Estoy de rodillas frente al Cristo Santo Para relatarle mi grave pena Es que yo en la vida sufro tanto, tanto Y es que ya no aguanto lo que va a pasar Estoy casi a punto de perder mis hijos, de perderlo todo De perderla ella también, todo por los celos de mi mala suerte Porque ella piensa que en mi pecho herido, pide otra mujer Mi hogar está triste, ya todo en silencio Si mis hijos ríen, si llorando cantan, todo sigue igual Háblale Dios mío, dile que no es cierto Que mi fe está muerta y mis ojos secos de tanto llorar Mi hogar está triste, ya todo en silencio Si mis hijos ríen, si llorando cantan, todo sigue igual Háblale Dios mío, dile que no es cierto Que mi fe está muerta y mis ojos secos de tanto llorar Que mi fe está muerta y mis ojos secos de tanto llorar